Te juro no encontrarás, alguien que te ama igual que yo Te juro me extrañarás, mi corazón late por ti Te juro no encontrarás, alguien que te ama igual que yo Te juro me extrañarás, mi corazón late por ti Hoy, mi amor, te extraño y te necesito, mi corazón llora por ti No, no sé por qué razón, necesito de tus miradas, necesito que estés aquí Te juro no encontrarás, alguien que te ama igual que yo Te juro me extrañarás, mi corazón late por ti Te juro no encontrarás, alguien que te ama igual que yo Te juro no encontrarás, alguien que te ama igual que yo Y así baila Margo de Mierdo, échale a mi Henry Jr. con sentimiento Te juro no encontrarás, mi corazón late por ti Te juro no encontrarás, alguien que te ama igual que yo Te juro me extrañarás, mi corazón late por ti Cron, 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 callado Hoy, mi amor, te extraño y te necesito, mi corazón llora por ti No, no, no sé por qué razón, necesito de tus miradas, necesito que estés aquí Te juro no encontrarás, alguien que te ama igual que yo Te juro me extrañarás, mi corazón late por ti Te juro no encontrarás, alguien que te ama igual que yo Te juro no encontrarás, mi corazón late por ti